Sí, 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 sí. Yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso porque así como le he contestado un mal ahora, te podría decir si he dicho eso. Yo lo que he sostenido es que ha dejado el terreno ideológico del aprismo clásico para ir a una cuestión pragmática que más está enrumbada a buscar la inversión económica en busca del desarrollo del país. Esa es una tesis absolutamente correcta. Podrá polemizarse sobre ella y yo que he dicho hay que ver si esto se ajusta a los cánones de la doctrina aprista. ¿Usted cree que no? Me imagino. Yo no soy un economista, yo tengo un balbuceo del derecho constitucional, balbuceo del derecho penal, pero si ese es el camino, bienvenido. Es un... creo que en América Latina parece no ser esa la obra, ¿no? Por la presencia de Magoge Caychávez, la elección del obispo Lugo de Paraguay, la presencia de Evo en Bolivia. Bueno, yo le deseo éxito porque yo no puedo hacer un debido que diga, como esto no es conforme a los cánones de la APRA, yo recurso a Alan García como un proditor. Por eso no lo estoy diciendo. Vamos a ver cómo es ese fenómeno. Entonces, eso es... yo no lo he acusado de responder a intereses económicos personales ni a intereses económicos de un clan. Bueno, mi posición frente a Alan García es que en esa dimensión, en estos momentos, es un hombre intachable.